¡Suscríbete al canal! Habiéndome ahorrado esas explicaciones, ¡vamos con el tema! Y vamos con Ryo Garga. ¡Oh, para rayos! ¿Será posible? Se ha despertado. ¡Ale, la robustez salvavidas! ¡Me ha congelado! ¡Uy! ¿Qué? ¡Dios! ¡Venga, un poquito a poco! ¡Oh, mierda! ¡Lodo líquido! ¡Mi temor se ha hecho verdad! ¿Mierda, en serio? ¡No! ¡Tío! ¡Ventisca! ¿Qué? ¡Pirata! ¡Vamos a morir todos! ¡Jo! ¡Pekachis! ¡Piensan todos en piedad! ¡Ayuda! ¡Mami! ¡Papi! ¡Mis hijos! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, hermano! ¡Me cago en... ¡Fuera de aquí! ¡Dame una segunda! ¡Bogin! ¡Muah! ¡Muere! ¡Ah! ¡Pero se ha disparado! ¡Daño secreto! ¡Espera! ¡Mierda! ¡Ya es más rápido! ¡Patada ignia! ¡¿Qué?! ¡Hostia, que algo! ¡Hostia, que algo! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué he hecho ahí? Vale. Vale. ¡Joder, tío! ¡Esto! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo una pistola! Con que tienes una pistola, ¿eh? Yo también tengo una. ¡Dios! ¡A la mierda! ¡Piii! ¡Ah! Tengo que buscar al equipo plasma, pero ya. ¡¿Qué?! ¡Mierda! ¡No! ¡Ledge! ¡Un Galade! ¡No, hombre! ¡No mates al Galade, animal! ¡Hostia! ¡No! ¡Muere Groavine! ¡A la mierda! ¡A tomar por cola! ¡No! ¡Dale! ¡Tío! Fue el agorte odio No repitas eso Mani Venga Jesucristo Pero bueno ¿Cuánta posibilidad tenía de...? No me lo puedo creer ¡Pero por favor! ¡Dejad de reventarme! ¡Con los putos críticos! ¡Tío, ya van dos! ¡Socorro! Vale No voy a tener la misma suerte si me pego otra vez ¡Bien! ¡Buto! ¡Cabuto de mierda! Vale, soy gilipollas He olvidado lo más básico Y se acabó No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, tío, ven ya ¡Ya! ¡Pero dejad de tocarme los huevos! Eso es para saltar esto Y habría sido mejor idea ¡Joder! ¡No, tío! ¿Qué? No me ha tocado Vale, aquí abajo ¡Metira! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Me equivocaré en el agujero! ¡Hostia, morro! ¡Se averigüen! ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me violan! ¡Socorro! ¡Pero qué coño! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Joder, tío! ¡What! ¿Cómo que subir y bajar? ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Esas cosas no! ¡Ah, joderse, cabrones! ¡No! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Qué coño! ¡Pero qué dice! ¡Este que chivas es la caña! ¡Qué! ¡Qué haces! ¡Eh, pero no debería! ¡What the fuck! ¡Adiós! ¡What! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿What? ¿Qué dice? ¡Peligro! ¿Cómo? ¡Lo ha cambiado! ¡Un Virision! ¡Pero bueno! ¡No me lo puedo creer para rayos! ¡Pero qué dices! ¡Ah, vale! ¡Que no sea Tuti! ¡Pinosaurio, no! ¡Plancaja eléctrico! ¡Pero bueno! ¡Estallido! ¡Y me acierta! ¡Pues me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Muerto! ¡Tío! ¡Venga ya! ¡Por favor! ¡No! ¡Eso no! ¡No! ¿Qué? ¿Legendario qué? ¿De qué? ¿Cómo? ¡Zencrón! ¡Ah! ¡Me cago en tu paz! ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Bien! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Au! ¡El cachote que... ¡Pero bueno! ¡Hola! ¡Eso que ha sido! ¿Qué puede paralizar? ¡What! ¡Rediáis! ¿Qué dices? ¡Hola! ¡Es! ¡Qué forma de empezar! ¡Tres solo! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Es más rápido! ¡Recurrente! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me ha matado! ¡Pero qué dices, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No llego! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Que no puedo! ¡Tienes que aguantar! ¡Peta la mierda, hombre! ¡Le dire! ¡Ah! ¡Tantos! ¡Joder! ¡No! ¡Apagó un títalo! ¡Joder! ¡No le quito nada! ¡Ha fallado! ¡No me jodas, tío! ¡Ha muerto! ¿Cómo? ¡Guau! ¡Critico en su puta madre! ¿Absorbe fuego? ¿Qué dices? ¡Puto Fortress roto! ¿Qué dices? A ver. Vale. ¿What? No sé qué ha pasado. ¿Se ha muerto Didi? ¿Qué ha pasado? ¿No pudo cambiar? ¿Se ha bugueado esto? A ver, si vuelvo para atrás. ¡Qué hijo de perra! ¡Ya! Aparte que le he cagado. Totalmente. ¿Qué hago? No me acuerdo cómo desmontarme. Me desmontó sin querer. ¡Me he matado! ¿Qué coño? ¡Quita! ¡Mierda! Voy a entrar en un atajo. Pero bueno. ¡Vamos! ¡He saltado! ¿Qué? ¡Pero bueno! ¡Ah! 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 ¿La han matado? ¡La han matado! ¡No! 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 ¡Au! ¡Joder! ¡Au! No me lo puedo creer. Tío. ¿Y? ¿Un minuto? ¿Qué cojones? ¿Estás de broma? ¿Que tiene otro contra parera? Squirtle y Graudon. ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno. Venga. ¿Por qué no? ¡No! ¡Tío! ¡Ah! ¡Au! ¿Pero qué coño has hecho? ¡Ah! ¡Ah! ¿De verdad? ¡No jod... ¡Eh! ¡Atrás! ¡What the fuck! ¡Ah! ¿Qué coño? ¡Ah! ¿Qué es esta cosa? ¡Ah! Y va siendo hora de ir girando esto. ¡Mierda! Igual que en la práctica. ¡Ahí! ¡Mierda! ¿Qué coño va a ser de mierda? ¡No, tío! ¿Por qué la acabo tanto ahora? ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Ah! ¡Fuck! ¡No! ¡What the fuck, tío! ¡Hostia, zumbido! ¡Critico! ¡Pero! ¡No! ¡Tío! ¡Media hora entrenando al puto bicho para nada! ¡Me mata! ¡Mira! ¡Coño! ¡Coño! ¡No se ala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puay! ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huevo! Que, hijo de puta Que, que sigue vivo Perdón No, 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 no No Me he traído Me cago en Esto hace broma No Pero bueno Pero bueno ¡Paparro! ¡Puto menú de mierda! Muy bien ¡No! ¡No! ¿Por qué? El nivel entero ¿Por qué? ¡Ah! ¡Pap! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¿Qué? ¿Cómo que re tiro? ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué coño! ¡Martillazo! ¡No! ¡Uf! ¿Qué es esto? Eh, ahí ¡Ah! ¡Que no jodas! ¡No jodas! ¿Qué es esto? ¿El rol de los reyes? ¡Va a morir! ¡Qué! ¡Oh! Vale ¡Ah! ¡Puto tóxico! ¡El caja dentado! ¡Ja, ja! ¡Atácale! ¡Este tía es tonta! ¡Por Dios! ¡Au! ¡No! ¡Au! ¡Perdón! ¡Culpa mía! ¡Au! ¡Sero bueno! ¡No, tío! ¡Hostias! ¡Pah! ¡Ja, ja, ja! ¡Que ha putado! ¡Ay, no chico, verdad! ¡Yeea! ¡No! ¡No! ¡Joder! Eh, este gaste con... ¡Joder! Si le gano, sería estupendo. No voy a ganarle. ¡Cuál! ¿Qué coño? ¡Me he muerto dos veces! Un poco más y me pincho. ¡Au! ¿Qué? ¡Mierda! ¡No! ¿Qué? ¡Mierda! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¡No quería suicidarme! ¡Ve para aquí, eh! ¡Coque! ¡What! ¿Otro? ¡What the fuck! ¡Has olvidado las rellenigas, tío! ¡Latias! ¡Ah, sí! ¡Por qué sí! ¡Venga! ¡Ehm! ¡Me he matado, creo! ¡Sí! ¡Totalmente! ¡Hostia, puta! ¡Viento lleno! ¡Eso es algo siempre crítico, ¿verdad? ¡Pero! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Oh! ¡Ah, ok! Que se hunda el núcleo explosivora Pero bueno No tengo equipamiento ¡Ah! ¡Hijo de...! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Hijo puta! ¡Liado! ¡No jodas! ¿Qué? ¡Ah! ¡Me co... ¡Ja, ja! ¡Que me mata de golpe! ¡Ja, ja, ja! Vale Nota mental ¡No lidiar con los cococeritos! ¡Au! Dios, lo que me ha quitado un taco ¡Au! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Oiga! ¿Qué? ¡Oiga! ¿Eso qué clase de broma es? Vale ¡Qué co... ¡Qué co... ¡Qué co... Vale, mi idiota! ¿Muerto? ¡Muerto! ¡Cúrate! ¿Qué es más rápido esa mierda? ¿Qué puede haber matado? ¡Cabezazo, Zer! ¡Pero bueno! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en! ¡No! ¿Por qué me sale mal? ¡Ay! ¡Ven aquí! ¡Hola, hola! ¡No! ¡Me ha troneado el cartel! ¡No! ¡Hola! ¡Me mata! ¡Me mata, socorro! ¡Me han matado! ¡Mi mapa! ¿Dónde está mi pu... ¡Pero bueno! ¡La madre que se me ha olvidado poner las animaciones! ¡Aaah! 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 ¡Me oí que es una mierda! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Me viste! ¡Aaah! 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 ¡Dinco me de por favor! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Aaah! Onda tóxica otra vez, verás tú ¿Eh? ¡No, crítico, venga! Pero bueno, me ha salido en medio, no vale ¡No! ¡Increíble! ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! ¿Qué dices y esto hay que hacer aquí? ¡Corre por Dios! ¡A la mierda! ¡Baja, códer! ¡Que le joda a todo! ¡Uf! ¡Ah! ¡Estoy a uno de vida! ¡Socorro! ¡Muerte! ¡Pero! ¡Socorro! ¡Se va por Dios! ¡Pero! ¡Qué dices! ¡Qué haces! ¡Qué haces, idiota! ¿Cómo? ¡Venga! Es más, se lo voy a aprovechar ¡Au! ¡No! ¡Otra vez! ¡Pero bueno! ¡Mierda! ¡Me salto mal! ¡Ah! ¡Hacer que baje! ¡Y sube! ¡Ah! ¡No! ¡Que me... ¡Nada! ¡Encima! ¡Por favor! ¡No me mandalo de un crítico! ¡Eh! ¡Me han matado! ¡Le he de esquivar! ¡Me muero! ¡Me levanto para morir! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Oye! 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 ¡Everolente y dolorosamente! ¡Vale! ¿Cómo comprende? ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Me ha matado! ¡Urbo! ¡Mierda! ¡No! ¡Me cago en! ¡Dios! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Voy a pasar de vosotros un buen... ¡Venga ya! ¡Ven! ¡Venga! ¡Sí, hombre! ¡Ah! ¡Se va! ¡Joder! ¡De verdad! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Eres tonta o qué? ¡Qué! ¡Mierda! ¡Pu! ¡Oh! ¡Ah! ¡Joder! ¡Se va! ¡Te matan! ¡Qué cabrones! ¡Vale! ¡Me la he comido entera! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Pero! ¡Pero! ¡Oiga! 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 ¡Espera que! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ah! ¡Me cago en la... ¡Qué coño es esa mierda! ¡Qué! ¡Cómo que! ¡Ah! ¡Que me chupa la vida! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Que me mata! ¡Que me... ¡Me muere! ¡Qué coño! ¡Qué es esa mierda! ¡Au! ¡Eh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en la leche! ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡Uf! ¡Joder! ¡Ya ves! ¡Me cago en la...! ¡No, me lo creyó! ¡Casi! Y que se golpee... ¡No! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¿En serio? ¡Joder con el Dodrio! ¡Y no falla! ¡80 de precisión en los cojones! ¡Me matan! ¡Muero! ¡Los dos a la vez! ¡What! 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 ¡Pero qué! ¡Oiga! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Qué pa... ¡Espera! ¡No! ¡Venga ya, hombre! ¡Sí, hombre! ¡What! ¡Se ha... ¡Se ha bugueado! ¡Madre! ¡Uy, guau! ¡Dios! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ataca muy rápido, eh! ¡Ay, guau! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Igual tengo que... ¡Hala! ¡El amuleto! ¡Verdad! ¡Ah! ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? Bueno, 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 bueno ¡Cojones! Bueno ¡Llega, por favor! ¡No! ¿Pero por qué no llega? Si me chocó solo una vez ¡Hombre! ¡No! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Lo sabía! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Cómo que me cago en su puta madre? ¡Llama azul! ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Y el megacord no lo aciertas? ¡Por supuesto! ¡Cojones! ¡Pero bueno! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Error mío! ¡Coño! ¡No, no, 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 no! ¡Puta madre! ¡Ay! ¡Ah! ¡Au! ¿Qué me está haciendo? ¡Me ha matado! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡WTF! ¡Ah! ¿Qué está haciendo? Vale Bien Bien Adiós ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué dices? Toma Toma Adiós ¡Ja, ja! No tienes defensa Me he chetado el ataque ¡Venga! Muerto ¡Pero bueno! ¡Au! ¡Ah! ¿A mí también? Me lo he visto venir a cámara lenta ¡Oh! ¡Demisu! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Me cago en tu puta madre, Seba! ¡Siempre lo mismo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! ¡No! ¡Me he muerto! ¡Hola! 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 ¡Me... ¡En serio! ¡No me cabe! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Tío, no! ¡¿Qué está pasando?! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡En plan! ¡Era... ¡Conse... ¡Una mierda, tío! ¡Ah! ¡Vale! ¡Me cago en la...! ¡Oy va! ¡Oy va! ¡Oy va! ¡No! ¡Wow! ¡No, pero bueno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Coño, Grimm! ¿Qué haces? ¡Enano, cabrón! ¡No le ataque! Pokémon, quería decir ¡Qué coño! ¡A tomar por culo, macho! ¡Otra vez tú! ¡Chica recaya, Obi! ¡Un Groudon! ¡Pero qué dices! ¡Ay! ¡Ay! Crítico, venga ¡No! ¡Socorro, se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Pero bueno! ¿Qué? ¡Pero bueno! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué dices! ¡Ay! ¡Socorro! ¡No! ¡No vale dos contra uno! ¡No! ¡No! ¡Muero! 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 ¡Háganse aquí! ¡Sálvame! ¡Oh, joder! ¡Venga! ¡Sálvame! ¡Ah! ¡Muertos! ¡Susceta nada o algo! ¡Le he matado! ¡Sabía que en algún momento tenía algo parecido! ¡No! ¡Fuck you! ¡Público de mierda! ¡Hasta de incordiar! ¡Hola! ¿Y ese turbo de mierda? ¡Oh! ¡Dios! ¡Toma! ¡Bien! ¡Au! ¡Eso no estaba calculado! ¿Qué? ¿Cómo es que he congelado? ¡Venga ya, hombre! ¿Qué? Por favor, no, eh ¡No, no, no! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Muerto! ¡Venga! Se ha echado el ataque por dos Me lo puede haber matado tranquilamente Y así es ¡Pero oiga! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Venga, Seba, sé libre! ¡Oigo al perro! ¡No puedo! ¡Gilipollas! ¡Ah! ¡Me cago en la... ¡Puto gordo! ¡Cuidado! ¡Cúbrete! ¡Inútil! ¡No! ¡Ah! ¡Hala! ¡Ah! ¡Oye! ¡Tío! ¡Estás de broma! ¡Has atravesado la pared! ¡Lo habéis visto todos! ¡Puto! ¡Va de mierda! ¡Me ha dado! ¡¿Qué?! ¡Qué pa! ¡What the fuck! ¡Me cago en la puta! ¡El fantasma de mierda! ¡Se mata! ¡Hijo de puta! ¡Tío! ¡Me sale delante! ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡Está ligado! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Hazme en útiles! ¡Joder! ¡Me va! ¡Aquí! ¡Ah! ¡The fuck! ¡El suelo! ¡No! ¡Guau! ¿Qué ha pasado? ¡No! 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 ¡Guau! ¡Joder! ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡Crítico es tu puta madre! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡No veo nada! ¡Me mata! Dios me... ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Ah! Me agarré con brazos ¿Perdón? ¿Qué ha... ¿Qué ha pasado? ¡Me matan, socorro! ¡Joder, ya! ¡Tío! ¡Es que de verdad! ¿Cómo hago esto? ¡Ah! ¡Ahora ella! ¡No! ¡¿Qué dices?! Me he quedado sin... ¡Esto no se muere! ¡Venga! ¡Hala! ¡¿Qué?! ¿De dónde salís vosotros? ¡Están de puta broma! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Uno fuera! ¡Au! ¡No! 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 ¡No tenemos curaciones! ¡Estamos muertos! ¡No estamos muertos! ¡Sí, joder! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Qué te crees, Hulk? ¿Ahora? ¿O qué? ¡No tiene balas! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡Eh! ¡Qué cojones ha hecho! ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¡Pero si no he corrido! ¡No, eh! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! A ver, luna, luna. ¡No! 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 ¡Mágica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que debería! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No, tío! ¡Avalancha! ¡No! ¡Venga, que... ¡Va! Lo contengo. ¡Au! ¡Ja, ja! Esta encima Joder, puta planta Mierda ¿Habéis visto eso? ¿Qué cojones va a pasar? No me lo puedo creer, tío ¿Qué? ¡No! ¡No me lo creo! Estos han vuelto a salir Mentira ¿Qué es esto? ¡Lol! ¡Me mata la oruga de mierda! ¿Qué dices? ¡Ah! Pero un mal que... ¿Cómo? ¿Cómo? Tú sigues Hostia puta Menudo combo que tiene el Electro ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Coño de...! No me va a matar ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Me quema! Medio ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Hostia! ¡No! ¡Ataque rápido! ¡Esto es de broma, tío! ¡Placán de eléctrico! Tengo banda foco No va a matarme ¡Coño y tanto que no! ¡Joder! ¡Eh! ¡La tormenta no me va a matar a mí! ¡No! ¡A menos que lo mates tú! ¡Di que sí! ¡Di que sí, joder! ¡Dime que sí, por favor! ¡Sí! ¡Vamos, muche! ¡No es más rápido! ¡Luna, no! ¡Uh! ¡Ochoa, no, 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 no! ¡Ochoa! ¡Ah! ¡Niun! ¡Vale! ¡Tomo nota! ¡No pudo atravesar balas con eso! ¡Nooo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No me jodáis! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! 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 ¿Qué dices? ¡Que no veo nada! ¡He muerto! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pensaba que estaba muerto ya! ¡Sigo vivo! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Hala! Por aquí. ¡Coño! ¡Qué, qué! ¡Pero bueno! ¡Wow! ¡Coño, tío! ¿Pero qué? ¿Queréis dejarme en paz? ¡Joder! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Pero qué! ¡Au! ¡Mango mío! ¡Socorro! ¡Tiempo! ¡No veo nada! ¡What! ¡What! ¡Qué cojones! ¡Idiota! ¡Que no puedes atravesar las balas! ¡Coño! ¡What! ¡Espérate! ¡No me lo creo! ¡En serio! ¡Poder! ¡No me lo doy! ¡Hostia! ¡Que, que! ¡Que me ha dado! ¡Que no jodas! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Y el pato! ¡A la mierda! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uh! ¿Cómo no he muerto, tío? ¡Me rompe la cobertura! ¡Me matan! ¡Se me ha roto! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Genial! ¡No vale! ¡Se protege! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡El otro! ¡No! ¡No! ¡Ese que viene! ¡No! ¡Venga ahí! ¡No! ¿Qué? 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 Dios, tío. Un molino, una isla flotando. ¡Un jefe! ¿Qué dices? ¡Hola! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Empezamos! ¡Genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues qué pago! ¡Ah! ¡Ato! ¡Ja, ja! Esto está pidiendo a gritos... ¡Corazón de cristal! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No! ¡Joder! ¡Ja, ja! ¡Ya empiezo a suicidarse un solo! ¡Venga! ¡Te ayudo! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Pero qué coño! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Mira! ¡Cojones! ¡Lo dicho! ¡Jop! ¡Tío! ¡Deja de comer de pimo! ¡Joder! ¡No! ¡Cabrón de corrada! ¡Ay! ¡Va a matar ese altarín de mierda, tío! ¡Uy! ¡Me cago en la...! ¡Me cago! ¡Toma! ¡Se puede saber por qué coño no consigo! ¡Hala! ¡Dios! ¡Es imposible! ¡Qué hago y me tiro contra él! ¡Hala! ¡Ya, no! ¡Casi me como la...! ¡Lo que no! ¡Joder! 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 ¡Qué dice! ¡Ah! ¡Que tengo un imperdor! ¡Que tengo un imperdor! ¡Que tengo un imperdor! ¡Ah! ¡Idiota! ¿Qué haces? ¡Perdón! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Socorro! ¿Qué dices? ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Cabronazo! ¡Mortalidad y tu puta madre! ¡Ah! ¡Au! ¡Au! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Bua! ¡Qué pasa! ¡What! ¡Me cago! ¡En serio! ¡Un Kiong! ¡No sabe! ¡Hostia! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Infierno! ¡Eh! ¡Ha sido crítico! ¡Ahora sí! ¡Wow! ¡No le he visto una mierda! ¡Lol! ¡Que tiene presente también! ¡Qué dices! ¡Sofoco! ¡Ust! ¡Qué co-! ¡No! ¡No! ¡Es pasado! ¡No me da! ¡Esperate que me mata! ¡Págalo! ¡Pero no me está normal! ¡No! ¡Ah! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Ah! ¡No! ¡Aparto normal! ¡No! ¡No! ¡Oh, eh! ¡Pak! ¡Hostia! ¡Ah! ¿Me ha probado una fisura? ¿Y si no? ¡Oh, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué dice? ¡Toma! ¡A la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡A la mierda! ¡El Pokémon de la Ruta 3! ¡No! ¡Uy! ¡Me cago en Dios, tío! ¡Que me han... Me ha estampado la boca! ¡Eh! ¡Uh! ¡Menos mal que...! ¡Ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¿Qué hago? ¡Me ha matado el pequeño, tío! ¡Esto es una mierda! ¡Ay! ¡Que me pilla el dinosaurio! ¡No la necesito! ¡Cu... ¡Oiga! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mierda! ¡Ay, ya no! ¿Por qué me ha saltado? ¡Pero bueno! ¡Simon! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡No, Ponky! ¡No falla ni uno! ¡Esto es increíble! ¡Luego yo tiro truenos! ¡Y no tiro! ¡Pero bueno! ¡Dialga! ¡Verás! ¡Wa! ¡V de fuego! ¡Eh! ¡Me la ha matado! ¡Ay, va! ¡Se me ha perdido que tenía que... ¡Ja! ¡Que la tiempo lanza! ¡Me mata! ¡Me ha matado el otro! ¡Y me tiro contra ella! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Me mata! ¡Buah! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No! ¡Venga, hombre, ya! ¡Venga, estás de broma, tío! ¡Toma! ¡Ah! ¡What! ¡¿Qué?! ¡Es un jefe! ¡Ah! ¡No esperaba esto! ¡Ah, vale, hostia! ¡Ah! ¡Pfff! ¡Lamentable! ¡¿Cómo?! ¡Ah! ¡La madre que lo parió! ¡Vale! ¡Esa ha sido rápida! ¡Gaviota! ¡¿Cómo?! ¡Buah! ¡A la mierda! ¡Bah! ¡Ahora sí que lo he hecho mal! ¡Bah! ¿Cómo? ¡Qué corrupción más falsa! ¡Esa la primera! ¡Un Cresselia! ¡Lol, tío! ¡De engañar! ¡Mira! ¡30%! ¡Como falle el primero ya! ¡Me cago en Dios! ¡¿Has traído la felicidad?! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Muke! ¡Pfff! ¡Pero qué coño! ¿Y tiene para Rhinos de verdad? ¡Uy! ¡Uy! ¡La madre que lo... ¡Pero bueno! ¡Mierda que me mata! ¡Au! ¡Eh! ¡Va! ¡Ah! ¡Que me saque del panteón! ¡Ja! ¡Ah! ¡Green cabrón! ¡Qué haces! ¡Venga hombre! ¡No! ¡Igual! ¡Te lo agradezco! ¡Green por Dios! ¿Qué haces? ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Dos meses! ¿Quién manda ahora? Yo no ¡No me lo puedo creer macho! La primera cosa que tenéis que recordar sobre Slender es que no puede ser si intenten contra él ¡Pero porque es muy pesado! ¡Ay! ¿Qué? ¿Estoy todo ahí? No sé Se ha apagado No jodas Sí ¡En serio! ¡No se ve una mierda! ¡Qué bonita! ¡No se, ¿no? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Es increíble! ¡Pero qué coño dices! ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¡Me he muerto! ¡Pero bueno! ¡Es lenta de mierda! ¡No vale! ¡Estaba distraído! ¡Au! ¡A que ganas gracias a mi supervisión maestra de la... ¡Estaba de broma! ¡Pero ven! ¡Aca tío! ¡Pero por favor! Es que me lo paso por hablar Es que hace ¡Gírate! ¡Te ha matado! ¡Ya bueno! Y viene a por ti ¡Exactamente! ¡Viene a por mí! ¡Y me va a matar! ¡Y voy a morir! ¡Aaah! ¡No puede salir ahí conmigo! ¡Joder! ¡La puerta! ¡Ahora! ¡No! ¡Míralo, cabrón! ¡Míralo! ¡Pero qué? ¡Está lo lejos! ¡Mentira, tío! ¡Mentira, tío! ¡Ehh! ¡Por qué? No sé por qué... No me sorprende Bueno, tiene una mancha negra No sé qué es ¡Pero qué coño dices! ¡Cabrón! Y te jode el chiriquito ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde estaba? ¿Arriba? ¡Aaah! ¡Estaba justo encima tuyo! ¡Violación sorpresa! ¡No me mata, nooo! ¡Abre! ¡Abre! ¡Yusta! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Rentable para mí! ¿Qué coño? ¿Estaba en medio de la pared? ¿Qué? ¿Perdona? ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Cuato! ¡Pero bueno! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que lo sabía! ¡Que lo oía! ¡Jejeje! 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 ¡Eh! ¡Estaba en la pared! ¡No lo has visto! ¡Estaba aquí! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me caigo! ¡Me mato! ¡Me cago en la... ¡Tiburón! ¡Vale! ¡Me asustáis todos! ¡Ay! ¡Coleaje, por favor! ¡Me cago en la... ¡No me ha dado! ¡Paga! ¡No me... ¡Paga! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡Ja! ¡Ja! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Ja! 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 ¡Otra vez! ¡What the fuck! ¿Cómo que hay Dragon? ¡Que cojones! ¡Pero que cojones! ¡Ja! 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 ¡Que cojones! ¡Pero que va! ¡Ja! ¡Pero que va ahora! ¡Ja! ¡Ja! ¡Me matan! ¡Que me... ¡Que! ¡Es que van a por él! ¡Se puede saber que coño! ¡Mierda! ¡Me falta de alma! ¡Ah no! ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡Mmm! 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 ¡Lol! ¡Me mata! ¡Uy! ¡No! ¡Que coño la araña! ¡Como no! ¡Como no! ¡Ande con cuidado! ¡Como! ¡Agarrón! ¡Au! ¡Piedro! ¡Para derrotarte! ¡Me mata! ¡Me ha quitado tres un cara! ¡Dios bendito! ¡Soy gilipollas! ¡Tiene chuzos! ¡Esto es una broma! ¡Un par de fósiles! ¡Vale! ¡Mierda! ¡No queríamos el tapa! ¡Testarazo! ¡Vale! ¡No he dicho nada! ¡Hostia! ¡What! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Oh! ¡No! ¡No, tío! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay! No tengo nada... Tengo buena defensa... ¡Ajajaja! ¡La has cagado! ¡Jajajaja! 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 ¡Nadie mete críticos a Zegrom! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡What?! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Aaah! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Aah! Mierda ¿Me quita cuatro? ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo he conseguido! No me lo puedo creer, tío A uno de vida A menos que me vuelva a curar otra vez ¡No me lo puedo creer! No, tío ¡No! No me lo puedo creer, tío ¡Vamos! ¡Sí! Ven aquí Perfecto Pero... ¡No! ¡Coño! ¿Lo que ha hecho? ¿Arte Q1? Espera, ¿qué? ¿Cómo? ¡Sí que son los chetados! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Este no será el...? ¡Ah! ¡No se ha dado! ¿Qué coño? ¿Me ha matado? ¿Me ha matado? ¿Me ha matado el gilipollas? Espera, ¿qué? ¿Lol? ¿Qué coño? ¿Me la puede hacer que me peguen? ¿No quiero? Ahí va ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya vale! Me digo, ni ha sido... ¡Miroma! 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 ¿Qué pasa? Paso, hermano No me lo creo, tío ¿De verdad vas copiándose en la boca? ¡No! ¡Perd... ¡Joder! Pero... ¡Me cago en la leche! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Cobrón! ¡No! ¡Aguanta duro de vida! ¡No me lo puedo creer! ¿No irá a penar conmigo ahora? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Yo, fuck you! ¿Estás de broma? ¡Me cago en... ¡Muerte! 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 ¡Me cago en mi dios! ¡Tío, venga ya, por favor! ¿Pero qué clase de broma es esta? ¿Cómo? ¡Re pesadilla! ¡Ahora estás de broma, tío! ¡No, no! ¡Tú estás de broma! ¡Estás de broma! ¡No! Aquí... Y mantémosla... ¡Me cago! No pasa nada Es que tengo un 10% ¿Te decías? ¡Me cago en...! ¡Que me cago! Al final me quemará ¡Me cago en tu! ¡Perdón! ¡Me cago en 10! ¿Cómo quemo en 3, tío? ¡Dios! ¿Cómo? ¡Brino! ¡No me jodas! ¡Keryon Tirtuga! ¡Ja, ja, ja! ¡Me mata! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué coño! ¡Vámonos! ¡Gorur! ¡A tomar por culo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No, no! ¡Ah! ¡Eh, no vale! ¡Lol! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Me cago en 10! ¡Pero qué cojones! ¡Me lo acaba de matar! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder, la madre que lo trajo al mundo! ¡Yo me cago en los muertos! ¡¿Qué?! ¡Pero qué hostias! ¡Oh, bueno, menos mal! ¡Me he precipitado mucho! ¡Adiós, destello! ¡No te rías! ¡Hombre, vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Uy, que me fuga! ¡No! ¡Espera, psicoataque! ¡Ay, la madre que lo... ¡No, tío, la arvesta, no! ¡What the fuck?! ¡Sos pegadora! ¡Venga! ¡Pégate! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Porque se me va el tren! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¿Qué hago? ¡No! ¿Pero qué? ¡No! ¡Ahí va! ¡Es que me da que no! ¡Pero no sé! ¡Hombre, que no! ¡Mala idea! ¡Probablemente, pero no! ¡Oh, jajaja! ¡Toma! ¡Profesor! ¡Uf! ¡Ah! ¡No! ¡Hola! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me he caído! ¡Dios! ¡Pero es mal que esto es la pantalla de luz! ¡Que! ¡No! 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 ¡Que! ¡Pero bueno! ¡What! ¡Y con esto! ¡Ah! ¡No! ¡Pero! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡La daga! ¡Uah! ¡Toma! ¡Qué ha pasado! ¡No! 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 ¡Coputa! ¡Madre que tengo! ¡Ujú! ¿Por qué me atacan los bloques? ¡No! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Sólo puedo! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Copra! ¡Ah! ¡Qué ha pasado! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Hija de perra! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!